Asoma en la ventana, Mareita, por Diosito Mareita, esta canción para ti Y para que suena tan enoje que el hongo Y ya no de enojar nada de escuchar esta canción ¡Suelte, maestro! ¡El agento suelto! ¡El ese de sentarme es el de en que me dejas! ¡Te quiero con el alma, tuyo es mi corazón! ¡El ese de sentarme es el de en que me dejas! ¡Te quiero con el alma, tuyo es mi corazón! ¡Ahora quiero bailar un poquito de Caracorequenga Para que ponte que guste cómo bailas A ver, Caracorequenga Caracorequenga, Caracorequenga ¡Mamá, suegro! ¡No importa, te derroba la tuveja! ¡Ya verás, te derroba!